Y ya por fin estamos en el rompido en casa del heredero. Ya hemos llegado, ya estamos aquí con él. Por fin, por fin han llegado. Mucho tiempo, mucho tiempo. Después de muchos días sin venir. Vamos a comer, ¿no? En este video vas a salir tú. Por fin. Por fin vas a salir tú. De nada, no. Que ya tienes que doblar el brazo para cogerlo. Y echar brazos ahí por el tic. A ver, que nosotros también salimos un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito. ¿Dónde vamos? Al marlín. A la izquierda. Al pez marlín. Vamos a tomar algo. Un poquito. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.